Ya bueno, ya bueno, ya bueno, ya me voy a vestir Me voy a cambiar de peinado No, no, este no, este tampoco Este tampoco, porque es de hombres Este tampoco, este sí Este me va bellísima Y ya voy a ir a No más que no tengo mana Ya 3 horas después Y por cierto, se me olvidó Diciéndoles que Este video es de una invadición Zombie Ya llegué al cole Al fin Bueno Aló ¿Por qué no viene la profe? Inspira ¿Qué hay atrás? Voy a ver No me la puedo creer Soy un zombie Te voy a comer Te voy a comer ¡Ah, mamá! Unas horas después que llegué a casa Tengo que entrar a casa Hoy tengo que poner algo seguro Para que no entre el zombie Bueno, voy a cerrar la casa Voy a cerrar la casa Ya la cerré Pero tengo que poner Cajas Porque son inteligentes Los zombies Entonces tengo que poner Cajas Uy, menos mal Que puse las cajas Porque si no Yo estuve muerta Bueno Una hora después Bla, bla, bla Bla, bla Bla, bla, bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bueno, ya Es una invadición Un zombie Y que me di Bueno Me voy a ir a dormir Chao Chao Bueno, voy a mi Z, 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 Z Me he despertado muy tarde Ay, me he despertado muy tarde ¿Qué me pasó? Me convertí en blanco Me convertí en blanco Me convertí en negro Me convertí en azul Me convertí Ay, me convertí ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Ay, me puse roja Ay, me puse de este color No Ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Voy a investigar ¿Por qué me puse de esos colores? ¿Qué pasa cuando te conviertes en blanco, negro, azul, oscuro, celeste y rosa? No Eh Si te conviertes Si Si tienes esos colores Significa que tienes poderes ¿Poder? Y eres sensible a los zombies ¿Cómo? Ay, qué felicidad ¡Qué felicidad, qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, qué felicidad! ¿Y ese ruido? Voy a buscar un arma. Voy a buscar una arma. También gracias. Esta. ¿Qué es paso? ¿Aca hay un zombie o qué? A ver que ya... ¡Ay, no! Habló el zombie. Bueno, ya... Abrir... ¿Ven a abrir esto? Y... Niña, voy fuerte. ¡Abre la puerta, niña! ¡Te estoy esperando! ¡Mua, ja, 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 ja! No sabe lo que se le viene. ¡Ay, sí! ¡Zombie! ¡No, tengo que matarlo! ¡Zombie! ¡Piun, piun! Disculpen, pero la cosa la tengo borroja. Bueno, voy a hacer lo que grabé la escena. ¡Ay, un zombie! ¡Voy a disparar! ¡Te disparo, zombie! ¡Piun, piun! ¡Piun, piun, piun, piun! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡No, niña! Morí. Se murió. Y la segunda parte... Ya se acabó el video. Creo que listo. Y esa es la segunda parte de mañana. Bueno, hoy día, no sé si mañana, hoy día, bueno. Ya.